Más de 100 mujeres se quitaron la ropa y se rodearon de un collar de flor de cempasúchel para posar frente a la lente del fotógrafo neoyorquino Spencer Tunic. Sin importar la temperatura, se realizó la toma colectiva El Sendero de los Redimidos, con la que se dio inicio formal a las actividades del Festival La Calaca en Guanajuato y que se busca crear arte y paz, informó Claudia Oliver, directora de La Calaca. Y realmente es un trabajo que estamos haciendo para sanar de alguna manera en formas artísticas a la sociedad. La directora del festival informó que acudieron mujeres de todas las edades y colores, un 90% mexicanas y el resto de los Estados Unidos y otras partes del mundo con distintas finalidades. Algunas estoy aquí porque mi cuerpo es divino, estoy aquí porque quiero cambios aquí en Guanajuato, quiero cambios en México y estoy aquí como una forma de protesta pacífica, estoy aquí por crear arte, estoy aquí para que me acostumbre a mi lonjita y me quiera yo más a mí. Hay muchas razones y realmente diría yo que la cosa más importante es que es un tipo de sanación cultural. Las imágenes serán parte de una serie que se tomará por 10 años, este es el tercero y que se espera que el próximo ya se pueda buscar un lugar para exhibirlas. Con información de Noticieros Televisa.